Te noto muy extraño Te noto muy extraño Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Que tiene ella, dímelo, dímelo Cuando muera la pasión La tormenta pasará Como un barco sin timón Perdido en alta mar Quedarás Yo no te voy a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Ella oyó Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Dime que tiene ella que yo Que yo no pueda darte Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Ay, qué será, qué será, qué será, qué será Qué será, qué será Que yo no tengo Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Ya no me vivas Ya no me amas Y te enfureces por nada Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Que tiene ella, caramba Que tiene ella, mi amor Que yo no pueda darte Que tiene Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Si yo te he dado todo mi amor ¿Por qué me pagas así? Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Que tiene ella, caramba Porque mancha tu camisa Y deja su perfume esa mujer Que tiene ella, caramba Que yo no tengo Dime qué tiene, dime qué tiene Dime qué tiene ella Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo ¿Por qué te gusta? Dime qué tiene Dime qué tiene Dime qué tiene Dime qué tiene ella Dime qué tiene Dime qué tiene Gracias.